Mi pueblo se ha despertado Oliendo a tuya y a Nardo Mi pueblo se ha despertado Oliendo a tuya y a Nardo Oliendo a tuya y a Nardo Mañana de romería Vamos con palma hasta cuarto Mañana de romería Vamos con palma hasta cuarto Y otra vez con palma de sueño Aunque llegan hasta cuarto Como si llegara al cielo Y con ser bien de balde Año tras año romer Murmulloso en Anaralba Que le habla a la torre al viento Que le habla a la torre al viento Murmulloso en Anaralba Que le habla a la torre al viento Murmulloso en Anaralba Que le habla a la torre al viento Que le habla a la torre al viento Que le habla a la torre al viento Que le lo siente la mañana Cuando cantan los romeros Que le lo siente la mañana Cuando cantan los romeros Y otra vez con palma de sueño Y otra vez con palma de sueño Aunque llegara hasta cuarto Como si llegara al cielo Y con ser virgen de balme Año tras año romer Tiene la brisa en el campo Aromas de romería Aromas de romería Tiene la brisa en el campo Aromas de romería Tiene la brisa en el campo Aromas de romería Aromas de romería Cenicientos olivares Tiñen de grises hervías Cenicientos olivares Tiñen de grises hervías Y otra vez con palma de sueño Con que llegara hasta cuarto Como si llegara al cielo Y con ser virgen de balme Año tras año romer Cantaré llevar los vientos Hasta el camino de cuarto Hasta el camino de cuarto Cantaré llevar los vientos Hasta el camino de cuarto Hasta el camino de cuarto Al paso de las carretas Se va estremeciendo el campo Al paso de las carretas Se va estremeciendo el campo Y otra vez con palma de sueño Con que llegara hasta cuarto Como si llegara al cielo Y con ser virgen de balme Año tras año romer Cue la relación de mi Año tras año romería La relación de la tierra Al paso de las carretas Año tras año romería Año tras año romería Gracias.